¿Qué es la Migración, Desarrollo y Derechos Humanos? Una perspectiva crítica, que también le podríamos llamar una perspectiva del sur, o una perspectiva emancipadora, o una perspectiva contrahegemónica. Quisiera que antes de iniciar la presentación, que nos vayamos ubicando en los distintos marcos teóricos en los que se suele trabajar el tema migratorio. Nos vamos a ubicar en uno que se ha venido desarrollando en América Latina y principalmente por la Red Internacional de Migración y Desarrollo, que estamos prácticamente en todos los continentes. La sede global de la Red de Migración y Desarrollo está en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde donde estamos ahora saludándoles y presentándoles estas dos sesiones. Lo primero es que hay como tres grupos de teorías relacionadas con la migración y su vínculo con el desarrollo. Primero, tenemos todo un arsenal de teorías que le podríamos llamar neoclásico-funcionalistas, donde se basan sobre todo en el individuo, en la decisión racional, supuestamente, y en el costo-beneficio. Tenemos también otra serie de teorías que están dentro de este esquema neoclásico-funcionalista, donde tenemos, por ejemplo, la nueva economía, donde el representante principal es Stark y es simplemente la misma teoría neoclásica, pero ubicando como unidad de análisis no al individuo, sino a la familia. Tenemos también las teorías neoclásicas y neomaltusianas, que se basan en el determinismo demográfico. Esas las vamos a dejar a un lado en esta presentación y las hemos dejado también de un lado en la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Después tenemos un grupo de teorías que le podríamos llamar estratégico-histórico-estructurales. Estratégico, sobre todo en el sentido de que buscan transformar la realidad. Tenemos, por supuesto, la teoría marxista, en la que vamos a basar nuestra presentación principalmente, la teoría de la causación acumulativa de Myrdal, la del mercado dual, que también se ha planteado, del mercado de trabajo dual, por Michael Piore, y la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Y finalmente tenemos también un grupo de teorías que hablan de las redes sociales, del capital social, donde uno de los históricos ahí es Rose, y una teoría que es muy cercana del transnacionalismo a la teoría marxista, sobre todo en su versión más crítica, encabezada por Nina Glickschiller, y que tiene que ver con el vínculo que se hace entre el país de recepción y el país emisor de migrantes, el país de tránsito, pero también vendo los determinantes estructurales de esa teoría, y no nada más las relaciones que se dan entre los propios migrantes. Entonces, se trata de tener una explicación completa. Ahora, habiendo dicho esto, me voy a pasar realmente a hablar de lo que yo quiero decir en esta sesión, que es más nuestra perspectiva teórica. Voy a dividir la presentación en cuatro partes. Primero, voy a definir cuál es el campo de batalla teórico, donde tenemos lo que llamamos el mantra, la visión, digamos, distorsionada, sobre migración y desarrollo, que es la perspectiva dominante en los debates internacionales. Tenemos nuestra propia perspectiva, que es la perspectiva crítica. Como segunda parte de esta sesión, voy a hablar de una reconceptualización de la migración forzada y voy a tratar de ser muy claro en qué es lo que estamos entendiendo por migración forzada. Después voy a ver cómo vamos a confrontar o cómo hemos estado confrontando la narrativa dominante, algunos indicadores desmitificadores. Paso enseguida a hablar de la gobernanza global de las migraciones bajo escrutinio. Aquí me gustaría dejar muy claro de que cuando estoy hablando de esto, estamos hablando tanto de la teoría como de la práctica. Cuando estoy refiriéndome a esto, tiene que ver con una vinculación muy cercana con las organizaciones, con los movimientos sociales, con los debates que hemos dado en el Foro Social Mundial de las Migraciones, con el Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se ha desarrollado en Naciones Unidas y con nuestra propia participación activa en la coalición global de las migraciones. Entonces, no es nada más la teoría, sino es la teoría y la práctica y cómo se retroalimentan una y otra. Y finalmente voy a terminar con una serie de conclusiones. Entonces, empiezo con el primer punto, tratando de ver un poco cuál es el campo de batalla. había hecho una pequeña introducción sobre las distintas teorías, tal y como se difunden en la mayoría de los libros de texto. Bien, aquí me interesa dejar muy claro que hoy en día tenemos a nivel mundial alrededor de 270 millones de migrantes internacionales, 750 millones de migrantes internos, lo que quiere decir que tenemos alrededor de mil millones de migrantes en el mundo, una séptima parte de la población mundial, pero la mayoría son trabajadores. Entonces, casi uno de cada cuatro trabajadores del planeta es migrante y enfrenta circunstancias de alta discriminación, de mucho mayor vulnerabilidad en el empleo y sobre todo es un componente central, fundamental de la clase trabajadora del planeta. Entonces, ahora está cobrando mucho más importancia la migración en el debate también global, en el debate mundial, e incluso en las organizaciones sindicales cada vez es más importante la incorporación del tema migratorio. No obstante la importancia obvia que tiene el tema migratorio, los estudios sobre migración y la percepción pública de la movilidad humana están plagadas de mitos que distorsionan la realidad bajo un prisma que es, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, unilateral, descontextualizado, reduccionista y sesgado. En virtud de los críticos desafíos que plantea la movilidad humana en la actualidad, la gobernanza global de las migraciones se ha posicionado como un tema muy importante, prioritario de hecho en la agenda internacional. Entonces tenemos el diálogo de alto nivel en Naciones Unidas que nace en 2006 y que se empieza a discutir de manera más amplia. El tema migratorio, tenemos el Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se va desarrollando alternadamente en un país emisor y en un país de acogida, de migrantes y que empieza en 2007 y que tuvimos la suerte de la postura que estamos aquí presentando fuera la postura que se planteó en la sesión inaugural del primer foro mundial de migración y desarrollo que se celebró en Bruselas en 2007. Entonces, parte de lo que voy a decir es algo que ya se está discutiendo en la arena internacional. Tenemos ya lo último, que fue el año pasado, en diciembre, que se celebra el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular que se hizo en Marrakech. Ahora, ¿qué es la postura dominante? La postura dominante también se le conoce como la gestión de las migraciones. Se basa en el paradigma de la doctrina de seguridad nacional. Y aquí quisiera dejar muy claro que no tiene nada que ver con la soberanía nacional. La doctrina de seguridad nacional es una doctrina que se va generando al seno del imperialismo y al seno sobre todo del imperialismo de Estados Unidos con el afán de dominar a los otros países y obtener ventajas en relación con el tema migratorio. Bajo esta doctrina se criminaliza a la migración. El migrante es tildado de enemigo público. Hay una reducción de los canales legales de ingreso a los países de destino que se les puede llamar de acogida, que no está la acogida. Y a pesar de que tienen una creciente necesidad laboral en todos los planos de la actividad económica, eso lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante, entonces la migración irregular, y eso lo vamos a argumentar de manera muy clara, en realidad no es un acto criminal, sino es una política de Estado de los países de destino, de los migrantes encabezados por Estados Unidos, que es el principal país de inmigrantes del mundo. Hay políticas públicas moldeadas también que tienen que ver con toda esta postura dominante por las grandes corporaciones. Entonces, incluso aquí se les llama en el argot de los sindicatos Policy Driven Public Policies, o sea, políticas públicas formuladas por las grandes corporaciones, donde lo que prefieren generalmente son los programas de trabajadores temporales, porque ahí escatiman prestaciones sociales, prácticamente son programas de esclavitud, formas nuevas de esclavitud, porque no se pueden ofrecer libremente al mercado laboral, sino que son seleccionados desde antes, y una vez que llegan al país de destino, no pueden cambiarse de un empleo a otro. O sea, se pierde algo que, digamos, es de las pocas ventajas que tenemos bajo el capitalismo, que es poder ofrecer libremente nuestra fuerza de trabajo. Entonces, ni siquiera eso se puede en este tipo de programas, que son los que se tratan de dominar. Y también se tiene algo que ha venido promoviendo el Banco Mundial, que es el mito o el mantra de las remesas. Como si fueran las remesas un subsidio de los países del norte hacia el sur, y como si fueran a ser las remesas la avenida que nos va a llevar al desarrollo de nuestros países. Cuando de manera muy simple podemos decir, las remesas son salarios, provienen de salarios bajos, de trabajadores que son súper explotados en los países de destino, y lo que envían apretándose el cinturón hasta donde pueden, son porciones de ese salario que envían a sus lugares de origen y que ayuda a la subsistencia familiar. Y pensar que eso es un río de oro que va a llevar al desarrollo de nuestros países es un absurdo. Y lo vamos a demostrar con datos duros. Y tenemos que esta posición también es promovida por el Banco Mundial, lo que refuerza el mito prevaleciente que cataloga al migrante como enemigo público. Y esto, aquí yo quería hacer un paréntesis muy pequeñito para decir que cuando se empieza a discutir el tema migratorio al seno de Naciones Unidas, se crea algo que se llama el Global Migration Group, que es un grupo que va definiendo la agenda que se va a discutir en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo y en el diálogo de alto nivel. Y la integran prácticamente todos los organismos de Naciones Unidas, pero entra un patito feo que no es integrante de Naciones Unidas y que es el Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial forma parte de este grupo y no nada más forma parte, sino que es el que define la agenda. Y eso es muy importante tenerlo porque nos da una idea de quiénes son los organismos que realmente gobiernan el mundo. Entonces, son las instituciones de Bretton Woods que fueron creadas por Estados Unidos. Tenemos también lo que tiene que ver con el comercio mundial y la organización mundial del comercio y la organización mundial de la propiedad intelectual. Entonces, estos son un poco los organismos de la gobernanza real de las migraciones. Ahora, la postura alternativa, que es la que venimos promoviendo, esta postura tiene como centro, como eje, los derechos humanos de los migrantes. Esta postura no implica, y esto creo que es muy importante decirlo, a veces le llamamos también postura del sur, pero postura del sur no implica la negación del norte, sino implica, en términos dialécticos, la negación de la negación. Lo que quiere decir es que lo que estamos tratando es de colocarnos por encima de esa oposición donde no tiene ninguna salida, sino la única posibilidad de liberar y de resolver el problema de fondo es liberando también al norte y destruyendo las relaciones que generan estas asimetrías entre los países y esas relaciones de intercambio y desarrollo desigual. Entonces, un poco esta postura tiene que ver con eso y en esta postura el marxismo es una poderosa palanca que nos permite avanzar en esta dirección. Esta perspectiva también tiene la tentativa de construir, por lo mismo que estoy diciendo, una visión integral, inclusiva, emancipatoria y libertaria. Es una perspectiva sustentada en el pensamiento crítico y que contrasta con la postura dominante y que coloca en el centro, no la seguridad nacional, sino la seguridad humana. Lo que hemos hecho, la postura dominante, se basa en este eje horizontal. Entonces, nada más se ve al país de origen y al país de destino y la forma en que se relacionan estos a través de este esquema muy simple. Las remesas son las que van a contribuir al desarrollo del país de origen y en esto es un poco a lo que se reduce el esquema. El esquema alternativo que estamos planteando abre todo este panorama, incluimos al tránsito también como un ámbito muy importante. Voy a hablar un poquito más adelante acerca de la migración de tránsito. y tenemos dos, un eje vertical que no aparece, donde en la parte superior tenemos el impacto sobre los migrantes y sus familias, si quieren, los derechos humanos. Y, sobre todo, lo que tratamos de ver son las causas estructurales de la problemática migratoria y de la problemática de la relación entre migración y desarrollo, tratando de inscribirlas en el contexto del capitalismo contemporáneo, de la globalización neoliberal, o de lo que me parece mucho más claro para hablar de esto, que es, como lo dice un muy distinguido teórico egipcio, que es uno de los más destacados marxistas contemporáneos y que acaba de fallecer, Samir Amin, la era de los monopolios generalizados. O sea, el dominio de la gran corporación multinacional que concentra la mayor parte de la riqueza del mundo y vamos a ver algunos datos relacionados con eso. Hoy, en esta era de los monopolios generalizados, las corporaciones multinacionales mayores, aquellas que tienen ventas de mil millones de dólares al año, concentran el 75% de las ganancias globales. Todo esto tiene que ver con el predominio del capital monopolista financiero y la configuración y expansión de lo que aquí llamamos el lugar de cadenas globales de valor, redes globales de capital monopolista, como una estrategia de reestructuración imperialista, ligada, o sea, liderada, más bien por las grandes corporaciones multinacionales que a través de cadenas de subcontratación tienen parte de sus tentáculos, para decirlo en otros términos, y de sus procesos productivos comerciales, financieros y de servicio al sur global, a través de aprovechar lo que en el argot crítico se llama Global Labor Advertration, que quiere decir los diferenciales salariales a nivel global. Entonces, lo que permite la revolución de la alta tecnología, la revolución de las tecnociencias, la revolución de la informática y las telecomunicaciones es precisamente el poder separar los procesos productivos y trasladar parte del proceso productivo a los países donde los salarios son más bajos y obtener las grandes corporaciones grandes ventajas. Son las famosas maquiladoras, las plantas de ensamble que tenemos en muchos de nuestros países del sur y que rinden grandes dividendos a las grandes corporaciones multinacionales, pero que desmantelan nuestros aparatos productivos. Otro elemento muy importante, me voy a referir en la segunda sesión que quiero impartir, es que tiene que ver con cómo se han reestructurado los sistemas de innovación a través de esquemas de innovación abierta, de nuevos métodos de controlar las agendas de investigación y apropiarse de los productos del trabajo científico tecnológico a través del control de las patentes, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Mancuerna con la Organización Mundial del Comercio. Esto tiene que ver también con la nueva migración altamente calificada. Y aquí adelanto un dato que luego lo vamos a estar viendo. Simplemente, por ejemplo, México tiene hoy en día 1.4 millones de profesionistas en el exterior, o sea, como parte de esta ola de migración altamente calificada. Y la migración altamente calificada a nivel global crece a un ritmo que es dos veces mayor que la migración en general. O sea, estamos en una etapa también de cambio cualitativo de la migración a nivel internacional, que es importante tenerlo claro y tener cuál es el contexto y por qué se está dando este tipo de migración y es lo que vamos a ver en la segunda sesión. Tenemos también lo que es el extractivismo que tiene que ver con la megaminería y los agronegocios controlados por las grandes corporaciones multinacionales que han desplazado a poblaciones enteras y que también son un motor de las migraciones forzadas, pero que también implican un despojo y saqueo de recursos naturales con consecuencias muy graves, gravísimas en términos del medio ambiente. ¿Cuáles son las causas estructurales de la migración en el capitalismo contemporáneo? Tienen que ver con las nuevas modalidades de desarrollo desigual, con cómo se ha profundizado hoy en día el desarrollo desigual. Frente al mito, y aquí quiero subrayar el mito del libre mercado, que es pilar de la ideología neoliberal, tenemos al capital monopolista, que es prácticamente lo opuesto al libre mercado. Son unas grandes corporaciones que invaden y que se apropian de prácticamente todo y que se han convertido realmente en el agente clave del capitalismo hoy en día. Hay un drástico viraje del capital monopolista hacia la periferia del sistema, hacia nuestros países, a nuestros países latinoamericanos, a nuestros países periféricos, a los países también africanos, algunos de Asia y de otras regiones pobres, digamos, del mundo. Sobre todo en busca de fuerza de trabajo barata y flexible, saqueo de recursos naturales, hay una especie, una suerte de recolonización imperialista. Fíjense bien en este dato que es muy interesante. 60% de los activos, el empleo y las ventas de las 100 corporaciones multinacionales, mayores se localizan en países periféricos. O sea, parece que le dimos la vuelta a cómo estaba la estructura mundial. Todo esto ha configurado una nueva división internacional del trabajo y nuevos mecanismos de intercambio desigual que profundizan el desarrollo desigual y las inequidades sociales a niveles hasta ahora nunca antes vistos, a niveles verdaderamente alarmantes y que son la causa fundamental de las migraciones y la mayoría de las migraciones son migraciones forzadas. Esto también es importante subrayarlo. Entonces, hay una ofensiva global contra la clase obrera. Hay una oferta masiva de fuerza de trabajo con la caída de la Unión Soviética y la incorporación de China al mercado laboral mundial. Prácticamente se duplica el número de trabajadores en el planeta. Entonces produce lo que Freeman llama The Great Doubling. Tenemos 1.539 millones de trabajadores que son prácticamente la mitad de los trabajadores del mundo que están en condiciones de vulnerabilidad. Hay 854 millones, que es casi un poco más de una cuarta parte de los trabajos del planeta, que tienen salarios de hambre, salarios que son de menos de dos dólares al día, diarios. Y hay 201 millones de desempleados, fundamentalmente desempleo juvenil. Ahora vamos a tratar de ver qué es este contexto que he estado tratando de escribir, qué nos dice la migración. Entonces aquí nos lleva un poco y nos ha llevado a reconceptualizar la migración forzada. Y la migración como básicamente migración forzada. Bajo el capitalismo contemporáneo, bajo el capitalismo neoliberal, en la era de los monopolios generalizados, lo que la movilidad humana adopta el carácter general, mayoritario de desplazamiento compulsivo, de desplazamiento forzado, lo cual expande, extiende la noción de migración forzada. Y eso creo que es muy importante tenerlo presente. Es algo que no reconoce el derecho internacional. Y al contrario, se criminaliza o se tiende a criminalizar a los migrantes. Entonces esto debemos de tenerlo mucho, muy presente. Y es algo que se viene en lo que venimos luchando en todo el mundo. Ya en el Foro Social Mundial de las Migraciones, que es un foro nuestro, controlado desde abajo y no desde arriba, el concepto de migración forzada se ha venido generalizando y muchas de las manifestaciones que se hacen en todo el mundo y que tienen que ver también con los trabajadores, dicen, detengamos la migración forzada, stop forced migration. Entonces hay una espiral regresiva que está catapultada por la privación de los medios de producción y de subsistencia, el despojo, la violencia y las catástrofes naturales que ponen en riesgo la supervivencia de grandes segmentos de la población en sus lugares de origen y que los obligan a salir de los países. Este desplazamiento masivo y compulsivo está sujeto a restricciones estructurales y legales a la fuerza de trabajo migrante que la deprecian, que abaratan la fuerza de trabajo. De hecho, ya los migrantes dicen, por favor, explótenme. Ya es una cuestión de supervivencia. No tienen condiciones para negociar ni siquiera sus salarios. Ya habíamos hablado antes de lo que son los programas de trabajadores temporales donde son nuevas formas de esclavitud. Pero también en este caso son ese tipo porque los migrantes en general entran muchos de ellos bajo las sombras, sin papeles, sin documentos. Entonces, se tienen que someter a las condiciones que les impongan los patrones y normalmente se exponen a condiciones de algo que destacó uno de los más importantes teóricos latinoamericanos de la teoría de la dependencia Rui Mauro Marine están sometidos a la superexplotación laboral que es un rasgo característico del capitalismo contemporáneo. Entonces, el desplazamiento masivo y compulsivo está sujeto a restricciones estructurales y legales de la fuerza de trabajo migrante que la deprecian someten a condiciones de elevada vulnerabilidad, precariedad y explotación extrema. Todo esto nos lleva a hablar ahora de la migración forzada. Entonces, tenemos por lo menos cinco categorías de migración forzada que es importante tomarlas en cuenta. La migración forzada que más se reconoce es la migración por violencia conflicto y catástrofes. Hay 65.3 millones de migrantes que están en esta categoría. Los únicos que tienen un cierto estatus legal son los refugiados que son apenas 21.3 millones de la masa global de trabajadores del planeta. 40.8 millones son desplazados internos y 3.2 millones son solicitantes de asilo que los tenemos en muchos lugares del mundo y de repente el proceso se convierte en un proceso sumamente burocrático y restringido para lograr ese estatus. Tenemos también y esto es brutal las víctimas de tráfico y trata de personas que tienen que ver con esta política migratoria restrictiva que ha abierto el camino también a la incursión del crimen organizado y entonces esto ha dado lugar a que tengamos también grupos de tráfico y trata de personas y estamos hablando aquí de por lo menos 21 millones de víctimas de este proceso donde están sobre todo mujeres y niños tenemos la migración por desposesión exclusión pobreza extrema y desempleo que es la migración económica que supuestamente para el banco mundial y para la mayoría de los países imperialistas es migración libre y voluntaria y es una categoría que no es en absoluto reconocida como un desplazamiento forzado y estamos aquí hablando de la mayor parte de los trabajadores que son alrededor de 600 por lo menos 600 millones de desplazados o migrantes económicos y tenemos la migración también por sobrecalificación y falta de oportunidades donde tenemos la migración altamente calificada donde son alrededor de 30 millones y la migración de retorno pero retorno forzado o sea son los deportados que ha venido creciendo no tenemos cuantificaciones exactas de los deportados pero por lo menos estaríamos hablando de unos 10 15 millones de deportados que serían en este caso doble migración forzada fueron forzados a salir de sus países y de sus lugares de origen y son forzados a regresar en condiciones de extrema vulnerabilidad por lo general y desafortunadamente muchos de los de los que son deportados ante la imposibilidad de encontrar condiciones para sobrevivir en sus países de origen son presa fácil del crimen organizado paso ahora a la tercera parte de la de la sesión que es dar algunos indicadores desmitificadores esto esto es muy importante porque en los foros y en las discusiones que hemos tenido al seno de Naciones Unidas los datos duros son elementos que nos ayudan muchísimo al debate y nos han permitido ganar muchas de las batallas por lo menos en el plano de las ideas y de la razón hemos construido un sistema de indicadores cada vez cada vez más sofisticado voy a hablar un poquito más adelante de esto pero los datos que tenemos de la migración voy a poner el acento ahorita en México pero México lo vamos a tomar como un referente de la migración en general México en 2010 en 1990 ya entrada la política neoliberal estaba estaba en sexto lugar en migración a nivel mundial en 2000 pasamos a segundo lugar en 2010 nos convertimos en el principal país de migrantes del mundo y hoy en día estamos un poquito abajo de India como segundo país de migrantes del mundo estos datos también son aplicables a 2019 aunque no están en esta gráfica esta gráfica creo que es la más importante de todos porque nos permite ver las causas de raíz de la migración forzada México es un país de larga tradición migratoria esto se refiere al crecimiento de la migración en México nosotros tenemos migración desde que perdimos la mitad del territorio con Estados Unidos y sigue una línea de migración más o menos pequeña durante todo este periodo pero en 1982 en que empieza la política neoliberal aquí pusimos neoliberalismo se implanta en México la política neoliberal y empieza a crecer de manera exponencial la migración este crecimiento se acentúa con el tratado de libre comercio de América del Norte y nos convierte en el principal país de migrantes del mundo entonces creo que esto despeja cualquier duda sobre cuál es la causa de la migración forzada la causa de la migración forzada es claramente la implantación la imposición de las políticas neoliberales que tienen que ver con tres elementos que son muy importantes que tienen que ser con la apertura comercial que permitió desmantelar el aparato productivo que se creó durante la etapa de sustitución de importaciones en México tienen que ver con la privatización el desmantelamiento de las empresas públicas y con la flexibilidad laboral o sea el poder reducir los salarios de los trabajadores y prácticamente anular la presencia de los sindicatos y la lucha por mejoras salariales todos los elementos hicieron que en México prácticamente se desarticularan todos los encadenamientos productivos el aparato industrial que tenía el país desapareció hoy en día prácticamente no hay una sola empresa mexicana y somos una gran maquiladora al exterior cuando nos se impuso el tratado libre de comercio en México nos decían que nos íbamos a aparecer más a Estados Unidos y que nos íbamos a ir cerrando brechas con Estados Unidos hoy nos parecemos más pero a Guatemala tenemos 60% de la población en la informalidad y somos más violentos ahora que en Guatemala hay más violencia en México que en Guatemala y todo eso es consecuencia de la implantación de estas políticas que son las que detonaron esta migración forzada que nos llevó hasta las nubes pero es importante ir en contra del discurso dominante impuesto por el Banco Mundial los migrantes no nada más no son criminales si vemos lo que contribuyeron al crecimiento de la economía más grande del mundo que es la economía de Estados Unidos en los últimos 15 años la contribución de los migrantes a ese crecimiento fue del 40.8% o sea que que Estados Unidos depende prácticamente del trabajo en todos los niveles porque no es nada más el trabajo en los servicios más precarios es el trabajo también y lo vamos a ver con detalle en la innovación en la industria en todos los campos de la economía de Estados Unidos de los migrantes y entonces dependen en un grado muy importante y claro si sumamos a la población de origen extranjero por ejemplo aquí tenemos a los méxico-americanos que contribuyeron en un 17% al crecimiento de la economía más grande del mundo entonces realmente Estados Unidos aunque detesta y criminaliza según el discurso de Donald Trump y ese discurso xenófobo y racista que se está expandiendo en todo el mundo y que es algo que estamos tratando de combatir porque está abriendo el camino a la ultraderecha y al neofascismo en todo el mundo este discurso entonces pero es un discurso que no tiene un basamento en la realidad Estados Unidos depende de la contribución y si no fuera por los inmigrantes esa economía no crecería como está creciendo vamos a ver otros datos que son importantes a pesar de todo lo que contribuyen y que son necesarios para el mercado laboral de Estados Unidos los migrantes en su mayoría son indocumentados la política migratoria en realidad es también discriminatoria y si ven la mayoría de los migrantes indocumentados la mitad más o menos bajo un poco no son 56% son alrededor del 50% de los indocumentados en Estados Unidos son mexicanos pero los otros tres países importantes son los países del Triángulo Norte de Centroamérica Honduras El Salvador y Guatemala que son los que están ahora nutriendo las grandes caravanas que atraviesan a Estados Unidos y que se le ha dado bastante visibilidad a través de los medios de comunicación masiva Esto es un poco lo que tiene que ver con la demanda del mercado laboral en Estados Unidos bueno no esto es lo que tiene que ver con el crecimiento del PIB una disculpa ya la habíamos visto esta gráfica migración calificada si vemos aquí la migración calificada y esto es prácticamente lo mismo para para el este para 2019 México está en primer lugar seguido de India Filipinas China Corea o sea los cinco primeros países que aportan migración calificada son países periféricos o emergentes pero todavía sigue aquí una larga lista con Vietnam Cuba Colombia Jamaica etcétera y son pocos los países de migración altamente calificada en Estados Unidos sobre esto me voy a referir con mucho más detalle en la segunda sesión pero aquí tenemos algo muy interesante que tiene que ver los migrantes con con posgrado México ocupa el tercer lugar en migración con posgrado hoy en día ya no son 20 20 mil 158 doctores en Estados Unidos sino que vamos a presentar en la siguiente sesión los datos más actualizados y tenemos ahora 37 millones nada más en Estados Unidos 37 mil perdón doctores en Estados Unidos y cerca de 300 mil posgraduados en el caso de México esto es muy importante porque es parte del discurso que criminaliza a los migrantes Donald Trump habla de que son una carga para la seguridad social de Estados Unidos los migrantes si lo vemos en esta gráfica todos estos datos están basados en estadísticas de Estados Unidos se hicieron con equipos de super cómputo y se hicieron con grupos de especialistas en cuentas nacionales y en datos demográficos y hasta ahora no han podido ser rebatidos en los debates que hemos tenido a nivel internacional entonces por cada dólar que pagan impuestos porque todos los migrantes sean tengan papeles o no sean documentados o no sean regulares o no pagan impuestos o sea tienen un número de seguridad social y el empleador les descuenta quién sabe si lo pague al fisco pero les descuenta los impuestos por cada dólar que pagan de impuestos los nativos gracias a la migración de Estados Unidos reciben 1.4 de dólares de beneficios sociales públicos los inmigrantes de otros de países más desarrollados reciben un poquito más también por cada dólar de impuestos que pagan pero si vemos a los inmigrantes del sur reciben 50 centavos de dólar los mexicanos 40 centavos de dólar y los indocumentados que son muchos en Estados Unidos el mayor país de inmigrantes indocumentados del planeta reciben 20 centavos de dólar generalmente de impuestos indirectos y aquí podríamos hacer muchas especulaciones pero una importante es que no tienen acceso normalmente a la seguridad social y además son mucho más jóvenes que la población nativa la necesidad de los migrantes también tiene que ver con el envejecimiento de la población de los países de destino igual que ha estado sucediendo en Europa y en muchos otros países de destino de la migración internacional en el mundo este es el este es el digamos el cuadro estrella por más sencillo que se puede ver es un es un cuadro que nos permite o nos permitió poner de cabeza lo que es la visión del del Banco Mundial que es la que había dominado la agenda sobre migración y desarrollo a nivel internacional el Banco Mundial sostenía que las remesas eran la vía el río de oro que iba a llevar a los países emisores de migrantes al desarrollo era un subsidio de los países de destino de acogida hacia los países de origen un subsidio norte sur nosotros hicimos una estimación muy sofisticada muy detallada que realmente es una subestimación en donde tratamos de calcular cuánto le costó a México la migración cuánto cuestan las remesas para decirlo en otros términos entonces hicimos un cálculo suponiendo que los migrantes no crecen por generación espontánea entonces se les tiene que alimentar consideramos canasta básica a la edad que llegaron por primera vez a Estados Unidos consideramos también educación pública que es bastante económica y subsidiada por el por el Estado en el caso de México hicimos una estimación conservadora lo hicimos hasta en el periodo del TLC hasta la crisis para que no nos metiera ninguna discusión la crisis que se da en Estados Unidos la crisis financiera en este periodo lo que lo que sacamos como datos subestimados es que a México le costó el doble que lo que recibimos acumulado de remesas a pesar de que las remesas son la principal fuente de divisas en México pero en realidad la migración es un subsidio sur-norte y no al revés y esto es lo que pudimos demostrar de manera fiaciente de manera contundente y algo también más importante hicimos un cálculo alternativo y trabajamos bajo el supuesto de que hubieran nacido en Estados Unidos y se hubieran educado en Estados Unidos esos migrantes a Estados Unidos le hubiera costado seis veces más que lo que pagaron de remesas eso todavía refuerza de manera mucho más contundente nuestro argumento entonces lo que hemos hecho es voltear lo que ha sido la postura dominante ponerla de cabeza y de tal modo de que ellos ya no se pueden defender por lo menos en el plano de los datos de los números y sobre todo de la concepción de la explicación seria sólida del fenómeno migratorio hoy en día paso rápidamente a hablar de la gobernanza de las migraciones que está ahora en cuestión y voy a dar algunos elementos que es la gobernanza de las migraciones es el marco institucional para construir acuerdos establecer principios y normas así como dirimir controversias a nivel multilateral sobre cuestiones que trascienden las fronteras del estado nación la organización de naciones unidas ha fungido como espacio privilegiado para la gobernanza en torno a temas clave de la agenda internacional aunque hay otros espacios dominantes que ya lo había mencionado antes controlados por las grandes potencias imperialistas sobre todo Estados Unidos como es el banco mundial el fondo monetario internacional que son los organismos de Bretton Woods y la organización mundial del comercio y la organización mundial de la propiedad intelectual que están progresivamente penetrando también lo señale antes en el sistema de naciones unidas se trata de un espacio en el que participan representantes de los gobiernos de los países donde la sociedad civil tiene en ocasiones y en términos acotados donde hemos tenido también la oportunidad de participar voz y limitadas posibilidades de incidencia bueno aquí tenemos un poco un cuadro de lo que ha sido la gobernanza de las migraciones en la historia después de la de la segunda guerra mundial se crea la organización internacional de las migraciones como organismo creado básicamente por Estados Unidos y para colocar refugiados después de la segunda guerra mundial y la CNUR que es una agencia especializada en refugiados después viene la una de las de los hitos digamos en la historia de la gobernanza de las migraciones que fue la aprobación de la convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias en 1990 o sea mucho después casi 40 años después pero lo más interesante es que esta convención no ha sido ratificada por ningún país a pesar de que fue aprobada después de miles de debates no ha sido ratificada por un solo país de recepción de migrantes hasta hoy en día entonces el tema migratorio quedó un poco en la congeladora no se tomó en cuenta hasta 2003 2005 se crea la comisión global sobre migración internacional se crea el global migration group al que hice referencia y empieza en 2006 el diálogo de alto nivel del que se han hecho dos ediciones una en 2006 y una en 2013 el foro mundial de migración y desarrollo que es un espacio paralelo alternativo no vinculante en el donde participan Naciones Unidas y que se desarrolla en un país de destino y en uno de origen alternativamente el primero se hizo en Bruselas ya había hecho referencia y fueron pasando a países de de origen y de acogida el último se celebró en en Berlín un poquito antes de de lo que es el pacto global para una migración segura ordenada y regular entonces se han celebrado ya muchas ediciones del diálogo de alto nivel y tenemos lo que sería la agencia de migración de la ONU que la hubo una gran disputa nunca tuvo Naciones Unidas una un organismo como tiene organismos para prácticamente sobre migración entonces normalmente el que el que estaba llevando la agenda en Naciones Unidas era la OIT la Organización Internacional del Trabajo que fue la que promovió la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratores y sus familias pero en en 2016 se decide curiosamente que la Organización Internacional para las Migraciones fuera la Agencia de Migración de Naciones Unidas cuando es un organismo que fue creado por Estados Unidos y que tenía no un historial no muy bueno a nivel mundial entonces eso fue lo que ocurrió después hay una declaración importante para refugiados en 2016 y finalmente el pacto para una migración segura ordenada y regular que se celebró en Marrakech en diciembre de 2019 fue aprobado no por mayoría fue fue por mayoría pero no por unanimidad desde las negociaciones para el pacto global no participó Estados Unidos quedó fuera se salió intencionalmente pero curiosamente en la discusión ya en Marrakech varios países siguieron ese camino y realmente pues hay muchas dudas de que de que este pacto mundial que tiene algunos puntos buenos en cuanto a derechos humanos pero también tiene problemas porque está tildado bajo el paradigma de la seguridad nacional entonces voy a referirme muy brevemente a la participación de la sociedad civil tanto en estos espacios que nosotros le llamamos de Naciones Unidas que son espacios para nosotros invitados como sociedad civil no somos este no decidimos realmente en estos espacios ha habido algunos avances ha habido incluyendo algunas negociaciones previas a los foros mundiales de migración y desarrollo y diálogo de alto nivel donde la red internacional de migración y desarrollo que yo presido ha estado presente en México logramos negociar la creación de lo que se llama el espacio común que es un espacio en donde participan gobiernos y sociedad civil en un mismo en un mismo lugar y bajo y durante un día por lo menos que eso no se tenía y de manera obligatoria ha habido una creciente influencia de un foro que se organiza antes del foro mundial de las migraciones en todos en todos los foros mundiales que es el acción global de los pueblos sobre migración desarrollo y derechos humanos nosotros lo organizamos aquí en México en 2010 antes del foro y fue cuando se creó el espacio común y entonces aquí se han logrado algunos acuerdos importantes que han sido aprobados incluso por el pleno de Naciones Unidas aunque después se ha venido dando reversa uno de ellos es el plan le llamamos de acción de cinco años con siete puntos clave los grandes problemas que hemos tenido es la ausencia de participación formal institucional siempre hemos demandado una inclinación aunque sea formal aunque sea nada más un representante pero ya formalmente de la sociedad civil nunca se nos ha concedido en ninguno de estos espacios la ausencia de mecanismos de seguimiento de monitoreo de los acuerdos que se van logrando y las incipientes alianzas que ha habido porque no han sido muy fuertes con los sindicatos y con las organizaciones campesinas aunque en la coalición global de las organizaciones de las migraciones si participa la vía campesina y si participan también algunas de las federaciones y confederaciones sindicales más importantes del mundo ahora en relación con esto había una incapacidad del foro mundial de la migración y desarrollo para implementar acuerdos incluyendo los principales resolutivos aprobados por consenso en el diálogo de alto nivel de 2013 el resultado hasta ahora siguiendo el balance que hace Alexander Betts sobre la gobernanza global de las migraciones puede plantearse en estos términos la imagen global de la gobernanza migratoria permanece incoherente pobremente entendida o comprendida y carece de una visión integral comprensiva tenemos otro espacio que es nuestro espacio por eso lo llamamos aquí espacio inventado que es el foro social mundial de las migraciones que nace en Porto Alegre Brasil en 2005 y se han realizado hasta la fecha ocho ediciones el último foro lo realizamos en Tlatelolco en México en noviembre de 2018 y fue organizado también por la red internacional de migración y desarrollo que tiene su sede en esta unidad académica central y también mi red es internacional que es estas dos organizaciones estuvimos a cargo de la organización de este foro social mundial de las migraciones entonces el foro social se desprende del foro social de las migraciones del foro social mundial es concebido como un proceso en construcción permanente horizontal descentralizado asumiendo como principios organizativos la autonomía la autogestión y la autosuficiencia es un espacio de encuentro de la unidad en la diversidad de reconocimiento entre personas colectivos y movimientos para visibilizar fortalecer y articular distintos grupos y luchas antisistémicas vinculadas en su ser y su sentir migratorio la principal conclusión del foro social mundial de las migraciones que organizamos en México es muy importante lo que lo que ahí se concluyó es tratar de integrar o impulsar una red global de espacios de espacios y ciudades santuarios solidarias y sustentables como espacios contra hegemónicos que enfrentan esa política de criminalización de los migrantes estamos convencidos que los espacios locales en donde los migrantes ya están integrados a la sociedad y no son considerados como criminales es en donde se puede construir algo distinto todas las ciudades santuario en Estados Unidos para un ejemplo hay 200 ciudades santuario hay un estado santuario que es el estado de California donde los migrantes no son considerados criminales y a pesar de que hay una política federal en contra de los migrantes ahí no se les persigue y detrás de esta ciudad de santuario siempre hay una organización sólida también de las comunidades migrantes muchas veces se mancuerna con las organizaciones sindicales y hay apoyo de los gobiernos locales y se han emprendido iniciativas muy importantes que van apuntando hacia otro elemento que es un lema del Foro Social Mundial que es Otro Mundo es Posible entonces van apuntando a cambiar la realidad que estamos viviendo hoy en día entonces lo que se está tratando realmente es de contener el avance de la autoderecha y el neofascismo a nivel mundial en estos espacios construir opciones transterritoriales asentadas en espacios locales santuarios solidarios que ataquen la problemática en origen y destino con una visión progresista esto es un poco lo que se está impulsando hoy en día también nos reunimos periódicamente en la Unión Europea para estar discutiendo con los parlamentarios europeos de izquierda y socialdemócratas estrategias para combatir esta visión xenófoba y racista que está expandiéndose a nivel mundial entonces lo que estamos tratando es de cambiar la cancha en la que nos han querido meter y no estar a la defensiva sino buscar otro terreno de batalla donde podamos realmente cambiar esta tendencia hacia la ultraderechización y al neofascismo que se está expandiendo en muchas partes del mundo y un ejemplo claro es Donald Trump en Estados Unidos y termino ahorita con las conclusiones de esta primera sesión la migración es un aspecto central del capitalismo contemporáneo del imperialismo actual la postura dominante sobre migración está plagada de mitos que distorsionan la realidad bajo un prisma unilateral descontextualizado reduccionista y sesgado la migración contemporánea representa esencialmente un subsidio sur-norte y no al revés la importancia estratégica de la migración incluyendo la migración altamente calificada para los países de destino no es reconocida como tampoco las condiciones de super explotación laboral y discriminación racial étnica y de género incluso infantil a la que la mayoría de los migrantes son sometidos así como los costos que la migración entraña para los países de origen para que la migración pueda ser una opción que es nuestro ideal libre y voluntaria es necesario y urgente un cambio radical en el orden o desorden mundial imperante el pacto mundial para una migración segura ordenada regular suscrito en Marrakech en diciembre de 2018 se manifiesta como un ave de mal agüero no sólo por su carácter no vinculante y por no haber sido suscrito por algunos países y menospreciado por otros con su abstención sino porque en el texto prevalecen principios de la doctrina de seguridad nacional que neutralizan o anunan algunas de sus propuestas más importantes en materia de derechos humanos la participación de la sociedad civil en un espacio invitado como el diálogo de alto nivel y el foro mundial de migración y desarrollo ha tenido un subproducto un avance en la organización de la sociedad civil migrante desde abajo esto es muy importante vinculado a dos espacios independientes alternativos interconectados a acción global de los pueblos y la coalición global de las migraciones la resistencia desde abajo es cada vez más necesaria esto demanda una profunda reestructuración del foro mundial el foro social mundial de las migraciones que es nuestro espacio que fomenta el desarrollo de redes de equivalencia y alianzas estratégicas entre movimientos sociales antisistémicos más allá de la vulnerabilidad congénita de los propios migrantes las organizaciones y las redes de migrantes el lema del foro social mundial de mil de 2018 apuntaba porque ya lo realizamos en esta perspectiva resistir es crear resistir es transformar apuntando a la necesidad de alternativas para otro mundo posible o sea el concepto de resistencia no es visto de manera pasiva no es defenderse es transformar es una resistencia proactiva es una resistencia que busca transformar la realidad esto esta es un poco la noción que se ha venido imponiendo y antes de concluir si quisiera decir que el siguiente foro social mundial se va a desarrollar en túnez o marruecos se acordó en el festival sabir que se realiza en leche en Italia que el tema central del nuevo foro social mundial de las migraciones va a ser crear una red seguir trabajando sobre la creación de una red global de espacios y ciudades santuarios solidarias y sustentables y para concluir una frase del subcomandante insurgente Galeano del ZLN antes el extinto Marcos que me parece muy significativa y él dice lo que me preocupa es que esa casa que es un mundo no vaya a ser igual que este que la casa sea mejor más grande todavía que sea tan grande que en ella quepa no uno sino muchos mundos todos los que ya hay los que todavía van a nacer a nosotros nos toca primero saber que esa casa es posible y necesaria y luego pues bueno lo más fácil nos toca construirla y para eso necesitamos el saber el sentir la imaginación necesitamos las ciencias y las artes necesitamos otros corazones con esto terminamos y yo quería nada más dejar sentado necesitamos las ciencias y las artes porque vamos a hablar en la segunda sesión de la migración altamente calificada entonces terminamos con esto esta primera sesión y abrimos el espacio para la siguiente la siguiente y abrimos